ah qué tal amigos de youtube yo soy jonathan es aquí y ahora vamos a ver un vídeo nuevo para el canal con los números de infancia de facebook tampoco te daba porque ya tengo acá todos 3 4 5 6 7 8 9 10 y tenías la de la suerte esperaba de toda la planta no te de infancia si no viste anime si no viste anime no tuviste infancia no viste anime rapidísima pero 16 si no te sabes los capítulos de memoria de los sin son algún anime de lo que más te gusta no tuviste infancia no tuviste infancia si no tuviste un family no tuviste infancia tampoco yo me acuerdo de soplabas el family y se arreglaba si no hiciste eso tampoco tuviste infancia si no jugaste mario bros si no jugaste no tuviste infancia si no tuviste timbre así tenga 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 cual será el siguiente cual será el siguiente otro qué tal ok si no hiciste esto no tuviste infancia no tuviste infancia si no tuviste un shこれは Si no tuviste un mazo de cartas De Pokémon, de Drone, de Yu-Yi-Oh Bueno, de todo eso No tuviste infancia Le pegabas así Cada vuelta se le pegabas Si no viste los Power Rangers No tuviste infancia Si no jugaste a la escondida No tuviste infancia Yo me acuerdo que mi primo es negro Y jugábamos de noche Como era negro Joder puta nunca lo encontré Juego a mala noche Negro de mierda lo va a encontrar Bueno, después Norberta Blasek No tuviste infancia Que carajo Cuando salía el sol así con la cara del bebé Si no Si no viste Pokémon o alguno de esos Animes No tuviste infancia Directamente luego Bueno Bueno, hasta acá llegó el video Espero que les haya gustado Si quieren ver más videos comenten abajo De que quieren que hable Todavía se sentado porque ni ganas de taparado Díganme Si quieren que cuente historias o algo de eso Yo ya se los cuento Comenten abajo No tuviste infancia Esto fue todo Y espero que les haya gustado Hasta luego No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse